Vamos primero con la asistencia, luego oramos y empezamos la clase. No sé si ya todos me enviaron el video, si no lo han hecho en bien, o no sé si ya se cerró la asignación, ya voy a revisar, pero ya debía estar el video. Bien, voy con la asistencia. Álvarez, Matthew. Presente. Ajá, muy bien. Veo que no tiene el uniforme, Matthew, ¿qué pasó? La camisa está sucia. ¿Cómo va a estar sucia? Si toda la semana, ¿y cómo hacía para ella el colegio? Usted al colegio iba con el uniforme, no decía, está sucia. Cuando termina la clase, usted va y la lava, y la pone a secar, y ahí la tiene limpiecita para el otro día. Ah, entonces necesito que se cambie, que se ponga una camiseta blanca, porque usted sabe cuál es el uniforme, o cuáles son las normas, mejor dicho, ¿ya? Voy a seguir pasando asistencia y le doy el tiempo de que vaya a cambiarse. Ok, vamos a seguir. Ya ustedes saben las normas, no es algo nuevo. A ver, a ver, este, Álvarez Mardoqueo. Presente. Mardoqueo, solo le veo la frente, necesito verlo usted. Necesito verlo. O es que no tiene el uniforme y por eso no quiere bajar la cámara. Ah, ahí está, muy bien. Ahí que yo lo pueda ver, gracias. Coveña. No lo escucho, Coveña, pero mire, he intentado comunicarme con su madre, pero no me ha respondido. Su tutora también, porque debes presentar el examen. Entonces, por favor, luego de clases, esté atento, porque le voy a activar el examen que usted tiene pendiente. ¿Ya? He estado comunicándome con su mamá a través de su tutora, pero no hemos recibido respuesta. Entonces, hoy lo debe hacer. ¿Listo? Escríbame para saber que me escuchó y entendió lo que le dije. Porque no lo escucho. ¿Sí entendió, Coveña? Ok, perfecto. Vamos a seguir, de la cruz. Presente. Muy bien. Germán. Presente. Bien. Vamos a seguir. Guamán. Presente. Jiménez. Guamán, lo mismo, le veo solo la frente. Quiero verla a usted. Quiero saber que tiene el uniforme y está cumpliendo con las normas. Veo de otro color la camiseta. ¿Qué pasó con el uniforme, Guamán? Es que no lo he hecho. Ajá, pero ya sabe que tiene que ser una camiseta blanca. ¿Tiene una camiseta blanca? No. Ah, y a estas alturas, ya finalizando un primer quimestre, ya sabe que se van con esa nota menos aquí. Yo le estoy evaluando todo. Ustedes lo saben, no es algo nuevo para ustedes. Deben cumplir las normas. A ver, sigo. Ah, ya leí, Coveña. Eso, muy bien. Que me envíe un mensaje para tener el número guardado para notificarle cuando esté activo el examen. A ver, me quedé en Guamán. ¿Jiménez? ¿Jiménez respondió a la asistencia? Jiménez. Ok, no respondió. No escribió por el chat. Medina. Presente. Moncayo. Presente. Orrala. Presente. Paladines. Presente. Parra. Presente. ¿Dónde está Parra? Que no lo veo. No veo a Parra. ¿Tais? ¿Dónde está Taís? Listo, Taís. Parrales. Ya, ya sé que está aquí. Ajá, pero eso no es excusa, Parrales. Usted termina temprano clases y la puede lavar tranquilamente. Y para el otro día de clase la tiene limpiecita. Entonces no hay excusa de que, no, que está sucia, que se la comió el perro, el gato, no. Bueno, por favor, señorita Yagual y el señor Torres, buenos días, vayan encendiendo las cámaras. Muy bien. Prieto. Presente. Quimí. Quimí. Presente. Riera. Presente. No me apague la cámara porque la voy a sacar de clase, ya le dije ya. Rodríguez. Presente. Ronquillo. Presente. Sánchez. Presente, Miss. Solórzano. Presente. Solórzano. Ya. No me apague la cámara. Suárez. Presente. Torres. Presente. Vázquez. Presente. Yagual. Presente. Y Yagual Heidy. Heidy, Yagual. Señorita Heidy. Señorita Heidy. Señorita Heidy. Voy a proyectarle pantalla. Creo que se le quedó trabado el usuario de Zoom. Ok, me confirman que estén observando la presentación, por favor. Dice cargando, me imagino. ¿Listo? Sí, se salió. Ok, entonces vamos con la oración del día de hoy. Mantienen las cámaras encendidas. Recuerden que estamos memorando lo que es la vida y obra de la Madre Sara, fundadora de la congregación a la cual pertenece nuestro colegio. Entonces es importante conocer los inicios de esta fundación porque es necesario conocer nuestra historia. Estamos orando los motivos de oración de todo este mes por las hermanas Dominica, para que Dios les dé salud, por todas las familias para que puedan sobrellevar con fortaleza esta crisis sanitaria, social y económica. Sabemos que no es solamente salud, sino que ha afectado todas las áreas. Y para que pronto culmine esta pandemia y las personas del mundo, el mundo entero pueda recuperar la salud y el bienestar. Todo conforme a la voluntad de Dios. Vamos con la reflexión. El día de hoy la reflexión es el bautismo de la niña Sarita. Recuerden que estamos hablando de toda su vida. Entonces vamos a ir leyendo. Los voy a ir nombrando para que lean. Vamos a leer. Y aquí me va a ayudar a leer. Ronquillo, por favor, léanme esto acá, si están amables. Luego lee, Quimí. Por el bautizo nacemos a una vida nueva por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Ok. Esa es la importancia del bautismo. La palabra de Dios también dice que cuando somos bautizados somos sepultados para nacer de nuevo en Cristo. Eso es como una declaración de nuestra fe. Bien, Quimí, por favor, léanme el primer párrafo. El sacramento del bautismo recibe en el nombre de Sara con esta gracia, entra a ser parte de la iglesia y recibe el clandesería de Dios. Sus padrinos fueron hermanos Pedro y Juan de Herminia. Esta celebración se hizo el 16 de octubre de 2012 en el patio del barrio de Cruces en Bogotá. Muy bien, gracias. Déjeme aceptar a Jiménez. Seguimos. Don Cayo, por favor, léanme acá. Madre María Sara comienza su vida eucarística con el acto sublime de su primera comunión de manos del Padre, Fray Francisco Posada. O.P. El 16 de mayo, fiesta de la asesión del Señor, celebración realizada en la iglesia de Santo Domingo de Bogotá. Se acerca a este sacramento después de haber recibido una esmerada preparación de sus hermanos y la señorita Carolina Botero. De este día inolvidable de su primer encuentro con Jesús eucarística, conserva el recuerdo en la llamada de la vocación de la santidad. Listo, gracias. Bien, entonces aquí conociendo un poco de ese bautismo de la niña Sarita, algo que marcó también parte de su vida, marcó su vida, para ella seguir ese camino de entrega a Dios. El ejemplo que nos da la niña Sara, la madre Sara, es una vida de obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes, como siempre se los he comentado. A Dios le agrada mucho la obediencia. Hay algo que yo siempre le digo a los jóvenes de mi congregación, de la iglesia, que el abecedario de la tierra es A-B-C. A veces hago caso, a veces ayudo a mi mamá, a veces hago la tarea. ¿Verdad? Ese es el A-B-C de la tierra, pero el abecedario del cielo es obedece. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá, obedece a tus autoridades, a tus maestros. Y eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia. ¿Saben? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Entonces, ¿cómo muestra usted el amor a Dios? Obedeciendo a esas personas que Dios les dejó a ustedes para que los cuiden, para que estén al tanto de ustedes. Entonces, ¿quiénes son esos? Papá, mamá, abuelos, tíos. Y cuando ustedes están aquí conectados, los profesores. Porque cuando estamos en el presencial, saben que pasan más tiempo en el colegio que en sus casas. Entonces, es necesario que obedezcan. Y tomemos este ejemplo de la Madre Sara, de su vida. Que con su vida nos dio el ejemplo de la obediencia. ¿Ya? Entonces, vamos a orar. Quiero verlos a todos en actitud de oración. Señorita Paladines, por favor. Anda en el teléfono y le queda la imagen ahí congelada. Yo me salgo. No, 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 es porque el internet es que me aprenden a pagar. Ajá, ajá. Germán también anda en el teléfono. Listo, vamos a orar. Padre, Señor eterno, Dios de misericordia, a esta hora te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno, Señor. Hoy presentamos este día delante de tu presencia. Queremos amarte a través de nuestra obediencia, Señor. Queremos obedecer tus mandatos. Queremos obedecer, Señor, lo que tú nos digas a través de nuestras autoridades. Nuestros representantes, nuestros padres, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor. Y confiamos, Padre eterno, que responderás a nuestras peticiones. Te pedimos que pronto el mundo entero recupere la salud, Señor. Y podamos otra vez, Señor, retomar muchas labores que hemos tenido que abandonar. Pero todo esto, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y lo pedimos creyendo que tú nos escuchas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a observar un video. Y le voy a pedir al joven ronquillo que me colabore, por favor. Le voy a enviar el link. ¿Sí me puede ayudar? Hola. Hola, hola. Ya voy a enviar el link. Espérese un momentito. Pero primero, antes de eso, quiero saber si ronquillo es que no me escuchó, o el micrófono se le averió. ¿Qué pasó? Le dije que sí. Ah, porque es que no escuché. Vamos primero con ronquillo. Y si no, no se puede, entonces ahí me colabora el resto. ¿Ya? Lo que pasa es que esta máquina, como siempre les he dicho, tiene un pequeño problema. Entonces, si comparto pantalla, ahí se va a quedar. Ok, aquí va el link. Vamos a permitir que el ronquillo nos proyecte su pantalla. Y si se traba, entonces los demás que se ofrecieron para colaborarme. Entonces, prestemos atención, porque este es el próximo experimento que vamos a realizar. Ya por ahí enviaron los videos. Estamos haciendo una página web, donde van a estar colgados los videos que ustedes han enviado. También hicimos un video representativo de todo el curso. Entonces, ya luego ustedes lo van a poder observar. El compartir pantalla mejor. Sí, listo. Ahí está. Paladine, por favor. Es que ese es el experimento de cómo meter el huevo. En una botella. En una botella. En una botella. Exacto. Ajá. Ahí vamos a ver. Vamos a escuchar el video, porque vamos a estudiar lo que es la presión del aire, ¿ya? Vamos a ver qué dice este video. Presten atención. Yo voy a compartir su unión. Ajá, está bien. Compártanlo por todos. Que no compartí el sonido, pero ya lo está haciendo. Vamos a prestar atención. Y para ello, lo primero que necesitamos es una botella de cristal, cerillas y un huevo. Lo primero que tenemos que hacer es cocer el huevo. Y una vez cocido y pelado el huevo, preparamos la botella y unas cerillas. Como veis, el huevo no entra por la boca de la botella. Retamos, pero no, es imposible que se meta. Así que cogemos un par de cerillas, encendemos y colocamos el huevo en la boca de la botella. Como veis, el huevo no entra por la boca de la botella. Pero cuando nosotros tapamos la botella, el fuego consume todo el oxígeno de dentro de esta. Con esto, se produce una disminución de la temperatura dentro de la botella, que hace que también disminuya la presión. Como la presión exterior es mucho más grande, empuja el huevo hacia adentro, para nivelar presiones. Y gracias a la flexibilidad del huevo dada por su cocción, este modificará su forma y entrará fácilmente sin romperse. Bueno, esperamos que os haya gustado y ya sabéis, dale a like, favoritos, síguenos en nuestras redes sociales en www.facebook.com barra experimentos caseros y twitter.com. Listo, muchas gracias, Ronquillo. Entonces, ese es el próximo experimento que vamos a realizar. Allí vamos a explicar la presión y la temperatura. Esto es un poco referente al tema de gases. Si ustedes revisan, los chicos de, ahorita estamos viendo ese tema en segundo de bachillerato, pero lo podemos explicar con experimentos sencillos aún en octavo. Recuerden que nuestro proyecto nos está acercando a temas complejos a través de experimentos sencillos. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro proyecto, es tratar de explicar temas muy complejos de la química, pero ya con experimentos sencillos. Entonces, había unas cositas que decían ellos allí, a ver quién lo dice, quién lo puede decir, quién lo recuerda. Hablaban de, qué es lo que pasaba con el huevo, por qué es que se introduce o se... Cuando el huevo necesita, cuando el huevo lo tapa, se lo consume. Ajá, ¿y qué más hablaban? Cuando la botella disminuía, después hablamos de la protección, el huevo de los eventos. Exactamente, muy bien. Eso es lo que estaban explicando y vamos a leerlo acá, vamos a leerlo acá la explicación. ¿Qué ocurrió? Vamos primero a ver los materiales que se van a utilizar y lo que va a ocurrir y usted mismo lo va a verificar. ¿Qué le pasa a Dayana Sánchez? Que está que voltea hacia los lados, que no está prestando atención. Dayana, ¿qué pasa? Dayana Sánchez, es que estoy sola con mi hermana, hermana. No, pero ya lo veo que usted se está gestirando. Pero vamos a hacer algo, Dayana. Léame la diapositiva, por favor. Gracias, léala. Ya. Presión del aire, el experimento del huevo en la botella. En este sorprendente experimento verás como un huevo es succionado dentro de una botella. Nada que ver con la magia, sino con la expresión del aire. Vamos a verlo. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, gracias Dayana. Orrala, por favor. Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Lea los materiales, por favor. Huevo cocido, una botella de vidrio con la boca y cuello anchos, un mechero, oserillas y un trocillo de alargado papel. De papel. Para el huevo de la botella. Necesita agua caliente de gris. Ya, muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Acá podemos utilizar una poma plástica? No. ¿Por qué? Se quemó. Se puede quemar. Se va a quemar. Entonces, ojo con esto. Ya vamos a ir pensando dónde podemos encontrar una botella. ¿Ustedes saben cuál? ¿Te han visto las botellas de jugo? Las que son de vidrio. Sí, sí. ¿Te han visto? Ok, de esas vamos a buscar. También la pueden hacer con la deuda. ¿Te puede hacer una lata? No. Oh, vamos a hacerla también con la del esporade. ¿Has visto que la del esporade es de vidrio? Hay una de esporade que es de vidrio. Yo ya he visto. Esa también le sirve. No importa el tamaño, pero esa también le sirve, ¿ya? Bien. El procedimiento lo va a leer el joven Coveña. Coveña, ya le va a leer el micrófono. Que no lo veo allí. No veo que usted está allí. Hola. Hola, hola. Coveña, activa el micrófono. Coveña, activa el micrófono. ¿Qué pasó Coveña y cómo hace para escuchar la clase si no tiene los auriculares? Coveña no le vale el audio en eso. ¿Verdad que no le vale? Pero sí me escucha. ¿Pero no le sirve el micrófono? Ay, no le sirve. Hay que, busque otros auriculares para las participaciones en clase, ¿oyó? Porque si no, ¿cómo participas? A ver, vamos a decirle entonces. Suárez, por favor, lea el procedimiento que vamos a hacer. Suárez, Camila Suárez. Introduce un trozo de papel ardiendo en la botella. Coloca el huevo en la boca de la botella. Será succionado y caerá al fondo. Observe y escucha. El experimento se puede repetir sin necesidad de coser otro huevo. Para utilizarlo, pon la botella boca abajo para que el huevo se sitúe en el cuello de la botella. Coloca, coloca e inclina abajo el grifo del agua caliente. Al bajo, al cabo de un minuto más o menos, el huevo saldrá despedido fuera de la botella. Observa el proceso. Sacar el huevo también es divertido. Muy bien. Entonces, fíjense que eso es lo que vamos a hacer. Esos dos pasos lo vamos a hacer. Introducir y sacarlo de la botella. ¿Qué estamos viendo allí? La presión. La presión. Fíjense que yo ya les voy a explicar ahorita, ya se está terminando el tiempo en Zoom, pero les voy a explicar cómo ocurre lo de la presión. Ya se los voy a explicar gráficamente. A ver, aquí le voy a pedir a Parrales que lea lo que ocurrió. Vamos a leer acá, Parrales, por favor. ¿Qué ocurre en el experimento? ¿No le vale el micrófono, Parrales? Encienda, encienda el micrófono a ver si sirve. No le vale. Entonces hay que solucionar eso también, porque ¿cómo le tomo participación? A ver, Heidi, Heidi Yagual, por favor, lee acá. ¿Qué ocurrió en el experimento? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a observar? Según la teoría cinética, las moléculas que componen un gas están en continuo en movimiento en todas las direcciones. La velocidad de la que se mueven depende a la temperatura. A mayor temperatura, a mayor velocidad. Y a menor temperatura, las moléculas se mueven más despacio. Si el gas está en un recipiente cerrado, la presión en el interior aumenta con la velocidad porque se producen más choques de moléculas contra sus paredes. Y la velocidad disminuye, hay menos choques contra las paredes y la presión que desciende. Ahora veamos lo que ocurre en ese experimento. Ajá. Para la próxima, señorita Heidi, primero baje la pierna porque la estoy viendo a la rodilla. Segundo, trate de leer más pausado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ni usted entiende ni los que le escuchan la entienden. Entonces ella tiene que aprender a leer un poco pausado. Imagínese que hoy hay un día que hay que dar la clase, según la teoría cinética, las moléculas que componen un gas están constituidas por movimiento de todas las direcciones, la velocidad, la velocidad. No me vas a entender. Entonces hay que tratar de respetar los signos de puntuación y leer con calma. Según la teoría cinética, las moléculas que componen un gas están en continuo movimiento en todas las direcciones. Ahí está un punto y seguimos. Entonces hay que tratar de mejorar eso. Heidi, gracias por tu colaboración. Bien, ya les voy a explicar con ejemplos esto que acabamos de leer. Pero ya estamos terminando, entonces voy a pedir la colaboración de Rodríguez. Por favor, Rodríguez, lea rapidito que nos queda un minuto dieciséis. El aire del interior de la botella se calienta con la llama y por tanto la velocidad de sus moléculas aumenta. Como la botella está abierta, el aire puede salir libremente. Tapamos la boca de la botella con el huevo. Rodríguez, ¿me escucha? Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya queda un minuto. Entonces cuando regresamos seguimos leyendo, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar. Listo, nos volvemos a conectar.